Como el tiempo se nos escapa de las manos sin que seamos plenamente conscientes de ello. Pero solo en un instante, la historia puede cambiar por completo. Bienvenidos, aquí comienza el minuto que cambió mi vida por la cadena del espíritu. ¡Aleluya! Desde el oriente hasta el occidente se escuchan gritos de júbilo. Desde las costas del mar hasta los confines de la tierra se escuchan cánticos de júbilo que dicen gloria al justo. ¡Gloria al rey! ¡Aleluya! ¡Gloria al rey! Y regresará, hay un reino de fiesta. Y la noche acabará, y el día traerá alegría. Y la noche acabará, y el día traerá nuestro Mesías. Y la noche acabará, y el día traerá nuestro Mesías. Y si el día fuera hoy, se encontrará la iglesia adorando. La iglesia adorando. La iglesia celebrando. La iglesia celebrando. Viene Yeshua HaMashiach Viene Yeshua HaMashiach Viene Yeshua HaMashiach Vengan las horas cerca están Se acerca el gran día Celebra, nuestro Rey regresará Hay un reino de fiesta Y la noche acabará Y el día trae alegría Y la noche acabará Y el día trae a nuestro Mesías Y la noche acabará Y el día trae alegría Y la noche acabará Y el día apagará a nuestro Mesías Y si el día fuera hoy ¿Qué encontrará? La Iglesia adorando La Iglesia adorando Los caras periguitan la fiesta La Iglesia celebrando La Iglesia celebrando Oh, 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 oh Y la noche acabará, y el día traerá nuestro Mesías. Y la noche acabará, y el día traerá alegría. Y la noche acabará, y el día traerá nuestro Mesías. Y si el día fuera hoy, ¿qué formará? La iglesia agarrará el amor. La iglesia adorará el amor. La luz con ella viene, la iglesia acelerando. La estamos celebrando, la estamos celebrando. La iglesia acelerando. La iglesia está de fiesta, pues la noche acabará. La iglesia está de fiesta, pues la noche acabará. La iglesia. La iglesia. ¡Tiene! 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 El minuto que cambió mi vida, por la cadena del espíritu. En Santiago 1, verso 2, está escrito que tenga gozo, cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. Mi lamento, mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza. ¡Tiene! 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 En el desierto En Santiago 1, verso 2 Está escrito que tenga gozo Cuando pase por diversas pruebas Porque de allí saldré victorioso Mi lamento, cambiaste por danza Ya no hay tristeza, solo ahora avanza Mi lamento, cambiaste por danza Ya no hay tristeza Yo danzo, 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 danzo En el proceso Grito, 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 grito No moriré Doy vueltas, 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 vueltas Vuelta, vueltas, vueltas No me arrepiento Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Aquí está, aquí está En el desierto La 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 Aunque venga la enfermedad Mientras viva te alabaré Aunque mis labios quieran callar Mientras viva te alabaré Aunque el desierto me quiera secar Mientras viva te alabaré Aunque la higuera no florezca Mientras viva te alabaré Y aunque venga la enfermedad Mientras viva te alabaré Aunque mis labios quieran callar Mientras viva te alabaré Aunque el desierto me quiera secar Mientras viva te alabaré Aunque la higuera no florezca Mientras viva te alabaré Mi lamento cambiaste por danza Ya no hay tristeza Solo alabanza Mi lamento cambiaste por danza Ya no hay tristeza Yo danzo, 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 danzo En el proceso y grito, 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 grito No moriré No moriré No hay vueltas, 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 vueltas No me avergüenzo Hay fiesta, 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 fiesta La, 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 la La noche nos invita a reflexionar Nos recuerda que no estamos solos en este mundo Hay un Dios que nos ama Y tiene planes de bien para nuestras vidas El minuto que cambió mi vida Cuando el arpa está ungida Fluye la unción del cielo Por la cadena del espíritu No haremos el arpa I just came to interrupt for a second With the only Spanish I know So y'all sing it, you're right Oh, no hay nada Nada mejor Nada mejor que mi Dios Oh, no hay nada Oh, no hay nada Oh, no hay nada Nada mejor Oh, no hay nada Nada mejor No hay nada No hay nada Más llegaste tú Y me diste nueva vida Y me diste vida nueva Cada deseo Cada deseo Se cumplirá aquí Aquí en tu amor Oh, no hay nada Oh, no hay nada Nada mejor Nada mejor Nada mejor No hay nada Oh, no hay nada Oh, no hay nada No hay nada Nada mejor que mi Dios Cambias Cambias lamento en danza Oh, no hay nada De cenizas tras vida Cambias culpa Oh, oh, oh Cambias culpa por gloria Sé que solo tú lo harás De las ruinas De las ruinas sin tumba Nacen nuevos sardines Oh, oh Resucitas los huesos Sé que solo tú lo harás Sé que solo Sé que solo Sé que solo Tú lo harás Oh, oh Solo tú lo harás Sé que solo tú lo harás Y lo seguirás haciendo por los siglos Solo tú lo harás Oh, no hay nada Cante Nada mejor No hay nada Nadie se compara a ti, mi Dios Nada mejor No hay nada Nada mejor Porque mi Dios Oh, oh No hay nada Nada mejor No hay nada Nada mejor No hay nada Nada mejor Que mi Dios Vamos De las ruinas sin tumbas De las ruinas sin tumbas Nacen nuevos sardines Resucitas los huesos Sé que solo Tú lo harás Oh, de las ruinas De las ruinas sin tumbas Nacen nuevos sardines Resucitas los huesos Sé que solo Tú lo harás 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 Oh, no hay nada Oh, no hay nada Nada mejor No hay nada Oh, no hay nada Nada mejor No hay nada Que mi Dios Estás escuchando El minuto Que cambió mi vida Por la cadena del espíritu La cadena del espíritu Es un instrumental lo que está sonando. Pero esta adoración está diciendo, aleluya, aleluya, nuestro Dios poderoso es. Oiga, nuestro Dios es poderoso. Usted está atravesando desiertos, está atravesando pruebas, está sintiendo el viento contrario en su vida. Parece que sus enemigos le han rodeado. Se siente amedrentado en esta noche, se siente lleno de temor, lleno de dudas. Ante lo que lo está rodeando mi querido amigo, mi querida amiga esta noche, déjeme decirle una vez más, aleluya. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es poderoso. Digno eres tú, Señor, de ser exaltado, de que tu nombre sea exaltado, sea levantado en esta noche hasta lo más alto. Que todas las luces se apaguen y que solo la luz de Jesucristo brille en esta noche. Que todas las luces que nos estaban distrayendo, que nos estaban desenfocando de verlo a él, se apaguen en esta noche. Tantos dispositivos que se tienen que apagar, tantas pantallas que nosotros mismos hemos encendido, se tienen que apagar en esta noche. Para que solo podamos verlo brillar a él, a este Dios poderoso, a este Dios grande, al cual venimos en esta noche, juntamente con vos, a exaltar, a reconocer como nuestro único y verdadero Dios. A reconocer que es el único, el único que tiene poder para salvarnos, no solo de las circunstancias difíciles que podemos enfrentar, no solo de los gigantes que se presentan a diario delante de nuestra vida, sino que tiene poder para salvarnos de las garras del infierno. Porque la sangre derramada de Jesucristo en la cruz del Calvario fue para librarnos de esa condenación, de esa condenación que llega a nuestra vida fruto del pecado. Porque la palabra dice, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el favor de Dios para que en nuestra vida, lo que Jesucristo hizo en la obra del Calvario, fue darnos vida a través de su sangre. Derramando de su sangre, derramando de su sangre para que nuestros pecados pudieran ser perdonados. Él tomó nuestro lugar, el lugar que a nosotros nos correspondía, porque nosotros debíamos pagar por nuestros pecados, pero él dijo, yo voy a pagar por ustedes. Sé que ustedes no pueden hacerlo por su propia fuerza, sé que ustedes no pueden librarse del peso del pecado. Pero mi sangre es poderosa para limpiarlos, dijo Jesús. Y él vino a este mundo, caminó como vos y yo, se hizo humano, se hizo hombre, se hizo de carne y hueso. Sufrió las cosas que muchas veces vos y yo sufrimos. Enfrentó las cosas que muchas veces vos y yo enfrentamos. Pero venció, venció a cada una de esas situaciones. Y por eso él mismo puede decir hoy en día, y lo ha dejado escrito en su palabra para que no lo olvidemos. En el mundo van a tener infinidades de situaciones difíciles. En el mundo van a tener pruebas, van a tener situaciones, pero confíen, dijo Jesús. Yo estuve caminando entre ustedes y yo vencí al mundo, vencí las tentaciones, vencí al diablo mismo. Jesús mismo fue llevado por el Espíritu al desierto y dice que allí ayudó durante 40 días y 40 noches. Y dice que llegó un punto en que Jesucristo tuvo hambre. Así que si usted un día hace ayuno y tiene hambre, dice, uy, señor, ¿por qué me está dando hambre si estoy haciendo un ayuno para vos? Oiga, tranquilo, no pasa nada. Jesús también tuvo hambre, dice la palabra. Y dice que Jesús tuvo hambre. Y vino Satanás para tentarlo. De hecho, dice que el mismo Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por Satanás. Y él pudo resistir a las tentaciones porque Satanás le dijo, si eres el hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Pero Jesús respondió con el poder de la palabra porque déjeme decirle, hay poder en la palabra. De hecho, el universo existe y todo lo que usted ve y palpa y mira y ve, todo existe fruto de la palabra de Dios. Porque Dios dijo, sea la luz y la luz fue hecha. Con el poder de su palabra creó el universo, lo estableció. Y dice que Satanás vino en ese momento de debilidad cuando Jesús estuvo durante 40 días y 40 noches de ayuno en el desierto. Vino para tentarlo diciéndole, si eres el hijo de Dios. Así como muchas veces te tienta a vos. Diciéndote, si eres. Pero usted no necesita demostrarle a nadie. Y Jesús no necesitaba demostrarle a Satanás que era el hijo de Dios porque había una identidad en él que lo definía como tal. Él no necesitaba demostrarle nada a nadie. Él simplemente en su esencia era el hijo de Dios en carne y hueso. Y Satanás le dijo, si eres el hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Lo estaba tentando Jesús en medio de este ayuno de 40 días y 40 noches. Estaba en una gran abstinencia de alimento y estaba sintiendo hambre. Dice la palabra Jesús sintió hambre. Y Jesús respondió con el poder de la palabra. A lo que Satanás le dijo. Satanás dijo, si eres el hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Pero Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Así que esta noche quiero decirte, no importa la situación que puedas estar enfrentando, que puedas estar viviendo, lo que puedas estar atravesando. No vivís producto de la situación que estás viviendo. Vivís producto de la palabra de Dios que en esta noche llega para infundirte aliento. Para decirte que no todo está perdido. Para decirte que aún hay un mañana y un futuro lleno de esperanza que ha sido planeado, ha sido planificado por Dios. No todo está perdido. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Así que junto con mi querida compañera, mi amada esposa que me acompaña como en cada programa, rogamos al Padre esta noche que envíe su maná, que envíe su palabra, que descienda directamente de los cielos, que podamos ser un canal de bendición por el cual su palabra fluya en esta noche como un manantial, como un río poderoso que pueda levantarte en este tiempo, que pueda levantarte en esta noche, que pueda recordarte que tenés una identidad, que no necesitas demostrar nada a nadie, que sos hijo, que sos hija de Dios, que a Él le pertenecés. Me encantaba lo que compartí en estos días, Verónica, a través de las redes, diciendo, aunque muchos estamos rotos, estamos lastimados, estamos heridos, tenemos defectos, cometemos fallas, aún así, Dios nos reconoce como hijos. ¡Ey! Él nos reconoce como hijos. No necesitamos hacer nada, simplemente confiar en Él y en la obra que le ha hecho. En favor nuestro, no necesitamos demostrar nada a nadie para ser hijos de Dios. Simplemente necesitamos recibir a esa paternidad del Padre, esa hermandad con Jesucristo, porque somos coherederos juntamente con Él. 32 minutos pasan de la hora 21 en todo el territorio nacional. Queridos amigos, queridos oyentes de esta cadena del Espíritu, tengan todos ustedes muy, pero muy buenas noches, y siéntanse más que bienvenidos a compartir este tiempo de comunión, de intimidad con el Amado, de intimidad profunda con el Espíritu Santo de Dios, este que cuando nos exponemos a su presencia, Él lo llena todo. Cuando nos vaciamos de todo aquello que nos produce ansiedad, nos produce carga, y venimos delante de su presencia, Él se lleva toda carga, toda preocupación, toda tristeza, toda angustia, y nos llena de su presencia, nos llena de su presencia. ¡Hey! Querido amigo, querida amiga que estás escuchando la radio, deseo con todo mi corazón que el Espíritu Santo llene tu corazón, llene tu vida, llene todos esos vacíos que sentías que había en tu vida, sean llenados, sean suplidas cada área de tu vida, con la presencia del Espíritu Santo de Dios esta noche. Me maravillaba que con mi compañera en esta tarde charlábamos con nuestro querido amigo Ema, y él nos compartía, dice, estoy viviendo un tiempo en la intimidad con el Padre, donde puedo sentirlo, hay tan cerca, en una profundidad, no le he pedido permiso para compartir esto, pero ha producido un gozo tan grande en mi corazón, que digo, sé que estás escuchando la radio, querida Ema, me alegraste la tarde, querido amigo, qué hermoso esto. Él decía, podía sentirlo tan cerca ahí, ¿sabés dónde lo sintió tan cerca Dios? ¿sabés dónde? En la intimidad, estando a solas con el Amado, estando a solas con el Padre, estando a solas allí con el Espíritu Santo, donde vos podés encontrarte con Él esta noche, donde podés sentirlo bien cerca de tu vida, porque Él siempre ha estado allí, siempre ha permanecido en el mismo lugar, por eso siempre me gusta resaltar que la palabra dice, al que se vuelve a Dios, Dios se vuelve a Él, y usted dice, pero cómo, o sea, los dos nos dimos la espalda, no, no, Dios no le ha dado la espalda a nadie, es que cuando nosotros nos volvemos a Dios, Dios queda enfrente nuestro, porque Él siempre estuvo en el mismo lugar, ey, Dios sigue sentado en el trono, Dios sigue reinando, Dios sigue siendo Dios, a Él no le preocupa, eso que a usted le quita el sueño, Dios tiene poder para revertir toda situación, pero aún así hay cosas que Él las permite para atraer nuestra atención, así que si vos te volvés a Dios en esta noche, Él se vuelve a vos, Él está allí siempre en el mismo lugar, aguardando a que podamos volver a Él, a su presencia, porque Él sabe que nos conviene, Él sabe que a sus hijos les conviene volver a casa, porque en la casa del Padre hay abundancia, hay abundancia de paz, hay abundancia de amor, hay abundancia de gracia, esa gracia, ese favor inmerecido, hay abundancia de misericordia, hay abundancia de aguas dispuestas para purificar nuestra vida, a nuestro ser, todo está dispuesto y disponible en la casa del Padre, y está todo disponible, está el acceso de todos, pero sin embargo, como siempre decimos, sin embargo así no todos pueden acceder, está al alcance de todos, pero no todos pueden acceder, pero cómo está al alcance de todos, y no todos pueden acceder, es que Dios lo dispone para todos, pero sólo lo reciben aquellos que reciben a Cristo en su vida, en su corazón, que reconocen que son pecadores, que tienen fallas, que reconocen la necesidad que tienen de Dios, por eso es que Dios le alegra cuando ve un corazón, que reconoce que tiene necesidad de él, y si vos venís esta noche con un corazón, que reconoce que tiene necesidad del Padre, eso alegra el corazón del Padre esta noche, y él te invita a casa nuevamente, y aunque quizás sentías que estabas en casa, pero él te invita aún más adentro, aún más a la intimidad, para recordarte de todo lo que tiene disponible para vos como hijo, para vos como hija, porque muchas veces lo he compartido a esto, y dicho a quién invitamos al lugar de intimidad, bueno, ahora que somos esposo y esposa con mi querida compañera, a la habitación vamos nosotros dos, es nuestro lugar secreto de refugio, donde compartimos cosas como matrimonio, donde compartimos cosas como pareja, un lugar que no compartimos con otras personas, de igual manera, sucede con cada persona que nos rodea, algunos, que los conocemos muy poco, simplemente quizás, le atendemos ahí en la entrada de casa, pero hay personas a las que conoces un poco más, y tenés más confianza, mayor seguridad, tenés mayor intimidad, y ya le invitas a tu cocina, le invitas ahí al lugar donde preparas un café, un tiempo para compartir, con Dios sucede lo mismo, todo depende en la medida en que nosotros le damos lugar, y Dios está queriendo en esta noche, te está diciendo, si estás en casa, pero estás ahí en el ingreso, dice, no podés ver todas las maravillas que yo tengo preparadas, dice Dios, es necesario que me dejes entrar un poquito más adentro, necesito que me lleves a ese lugar de intimidad, dice Dios, a ese lugar donde muchas noches, cuando nadie te ve, él te ve, él te ve derramar lágrimas, él te ve en esas noches de insomnio, cuando no podés dormir, y empezás a dar vueltas en la noche, cuando sentís que esa almohada se convirtió en piedra, y no le encontrás forma, y la pones de un lado del otro, la doblás al medio, la pones abajo del brazo, arriba, y no le encontrás forma, ahí en ese lugar de intimidad, cuando nadie te ve, Dios te ve, y este Dios del que te hablamos, él no es indiferente a nuestro dolor, quiero decirte, Dios no es indiferente a tu dolor, no es indiferente a lo que vivís, no es indiferente a la situación que estás enfrentando, y él en esta noche está deseoso, de que vos le invites al lugar de intimidad, a tener intimidad con él, a tener un tiempo a solas, ahí cuando los ruidos de la ciudad se apagan, cuando solo se siente un alarido de un perro allá a lo lejos, y la noche comienza a apagarse, ahí, ese silencio en nuestro interior, hace que podamos tener ahí un tiempo a solas con el Padre, y poder escuchar su voz, hablando a nuestro ser, trayéndonos paz, trayéndonos descanso, cuando todas, las demás interferencias comienzan a apagarse, es cuando se puede oír con mayor claridad, miren el día a usted a veces le pasa que quizás quiere buscar una sintonía, quiere buscar un dial, y hay tantas emisoras encendidas, y tantas radios, tantas ondas que aunque usted no las ve, están allí encendidas, están en el aire, pero cuando llega la noche, cuando muchos dispositivos son apagados, cuando muchas señales son apagadas, usted puede encontrar con mayor facilidad, puede conectarse con mayor facilidad al dial que usted estaba buscando, eso mismo sucede con Dios, cuando dejamos de lado las preocupaciones, nuestros quehaceres, nuestras actividades, cuando vamos al lugar secreto, al lugar de intimidad, y lo invitamos a pasar un tiempo con nosotros a sol ahí, ahí podemos oír su voz con claridad, ahí podemos descansar en su presencia, ahí podemos disfrutar y saber, recordar, que no estamos solos, que él siempre, siempre, siempre ha estado allí, y siempre lo estará, porque él dijo, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, todos los días, los días buenos, sí, los días buenos ahí va a estar, en los días malos, sí, él también va a estar en los días malos, porque él no es como esa clase de amigos que solamente te busca para una salida, para ir al boliche, para comer un asado, pero cuando tenés un aprieto, decís, che, ¿y dónde quedaron los amigos? No, 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 él no es así, pero esto no es para que señales a nadie, es simplemente, para que no comparemos, a nuestro Dios, con las amistades del mundo, con las relaciones del mundo, él siempre está allí, conozco amigos de mucha intimidad, de mucha cercanía, sin embargo, cuando uno falló en algo, el otro le dio la espalda, se dolió profundamente, pero ¿sabes qué? Aunque muchas veces vos y yo, le damos la espalda a Dios, él sigue allí, aunque muchas veces vos y yo, nos alejamos de Dios, él ha permanecido allí, aunque muchas veces vos y yo, nos revelamos en contra de Dios, nos revelamos en contra de su palabra, en contra de su mensaje, en contra de su verdad, él ha permanecido allí, su misericordia ha permanecido, dice la palabra, por la misericordia de Dios, no hemos sido consumidos, porque de haber sido, por nuestra maldad, por la maldad que hay en el corazón, del ser humano, ya habíamos sido destruidos, pero dice la palabra, por la misericordia de Dios, por la misericordia del Señor, es que no hemos sido consumidos, no hemos sido destruidos, pues, sus misericordias son nuevas cada mañana, su misericordia se renueva cada mañana, y quizás vos enganchaste como por casualidad a la radio, por una causa divina diríamos nosotros, y decís, pero justo hoy siento que le he fallado a Dios, y déjame decirte, esta noche tranquilo, nuevas son sus misericordias, misericordias, cada mañana grande es su amor, tremenda es su fidelidad, tremenda, tremenda mi amada, es decir una pastora amiga de mi querida amiga, tremenda, gigante, inmensa es la fidelidad de Dios, es su amor, tremendo, así estamos comenzando en esta preciosa noche, te mandamos un cariño muy especial a todos nuestros amigos conectados, a través del 107.1, en el dial, a través de www.fmasul107.1.com.ar, los amigos que están conectados también a través de la página web, a los amigos que nos retransmiten, los amigos de la radio de mi padre y de Canal 35, y a los amigos del Facebook Live, a las Marías, a nuestro querido amigo Martín Jacobi, la gente que se va conectando en la noche, para recibir el maná del cielo, para recibir palabra de Dios, para recibir aliento de vida, para recibir nuevas fuerzas en esta noche, para ser renovados por medio del Espíritu Santo de Dios, oiga, yo quiero ser renovado por medio del Espíritu Santo esta noche, ¿usted desea ser renovado? Déjeme decirle, yo deseo ser renovado esta noche, salir de este lugar como salimos muchas veces con Emi, así, wow, parece que salimos caminando, no sé, flotando sobre una nube, porque muchas veces al igual que usted, como todo ser humano, andamos cargados con situaciones, con problemas, con cosas que enfrentamos, pero claro, siempre poniendo nuestra confianza en Dios, siempre confiándole en Él, en su palabra, entendiendo que somos llamados, que tenemos un plan divino en la tierra, que hay un propósito por el cual Dios nos sembró, nos plantó en esta tierra, que por algo estamos con vida en este tiempo y en esta hora, porque para este tiempo y para esta hora, hemos sido llamados, al igual que usted que está del otro lado, escuchando la radio, por un propósito divino, usted está en la tierra, solo basta que vaya a aquel que lo creó, a aquel que le dio vida, para que él revele el propósito que tiene con usted, porque nadie es fruto de la casualidad, mire, hace minutos que la quiero presentar a Emi, pero siento que el Espíritu Santo me está fluyendo, y yo no quiero interrumpirlo, así que le voy a pedir disculpas a Emi, que aún no la he presentado al aire, déjame decirte, nadie es fruto de la casualidad, nadie es fruto del error de nadie, vos sos fruto del deseo del corazón de Dios, de que en este tiempo vivas, y aunque no entiendas muchas veces, la manera en la que llegaste al mundo, o la manera en que te criaron, o cómo fue tu niñez, o las cosas que tuviste que enfrentar, déjame decirte, hoy no entendés, porque estás viendo solo una partecita, estás viendo solo una parte, pero si le entregás tu vida a Dios, Dios va a seguir añadiendo cada pieza en su lugar, para que luego al pasar el tiempo, puedas entender que cada una de esas situaciones que viviste, que enfrentaste, cada uno fue como un engranaje de la gran pieza, del gran propósito que Dios tiene para tu vida, porque en Dios nada es casualidad, Dios no juega a los dados, Dios no juega a los dados, Él todo lo ha planeado con un propósito, y tu vida ha sido planeada, ha sido planificada por Dios con un gran propósito, y aunque hoy no puedas entender lo que estás viviendo, quiero decirte, Dios está viendo un futuro y un mañana que tiene preparado para tu vida, oiga, estas no son palabras que yo quiera decirle para animarlo, la palabra dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma Dios, planes para lo bueno y no para lo malo, a fin de darles un futuro y una esperanza, pero solo usted podrá alcanzarlo si toma esta palabra y se adueña de ella, y decide creer, más allá de la situación que puede estar enfrentando, que pueda creer que hay un futuro en Dios, que hay esperanza en Él, que no todo está perdido, que aunque no entienda lo que hoy enfrentás, mañana vas a poder verlo desde otro lado, y vas a poder ayudar a salir de ese mismo lugar a gente que esté enfrentando situaciones similares a la que vos hoy estás viviendo, pero esa prueba que hoy enfrentás, esa situación que hoy vivís, déjame decirte, no llegó para destruirte, sino llegó para promoverte a lo que Dios tiene preparado para tu vida, a veces suele suceder que se pone un tanto difícil justo antes de subir de nivel, justo antes de subir un escalón más, parece ponerse pesada la cosa suelen decir, pero oiga, esto no es nada, esto no es nada comparado a la gloria de Dios que ha de manifestarse en la vida de sus hijos, esto no es nada, esto que hoy vivimos no es nada comparado a la gloria que ha de ser manifestada en nosotros, los hijos de Dios, Dios ha vencido al mundo, Dios ha vencido las circunstancias, Dios ha vencido, somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz resplandeciente del Señor, oiga, usted ha sido rescatado de las tinieblas, por eso usted no sienta vergüenza por el lugar del cual viene, porque usted ha sido rescatado, usted es un tizón arrebatado del mismo infierno, usted ha sido rescatado de ese lugar de tinieblas, y ha sido traído a la luz admirable de Cristo para ahora anunciar las virtudes de aquel, aquel que nos llamó, aquí estamos quiero decirte para anunciar las virtudes de aquel que nos amó, que nos llamó, que nos sacó de ese lugar de tiniebla, de tristeza, de angustia, así como lo va a hacer con vos que estás escuchando la radio esta noche, que te sentís en un pozo de depresión, de angustia, de tristeza, quiero decirte así mismo lo hará Dios con vos, porque si lo hizo conmigo, si lo hizo con Emi, con tanta gente que hoy escucha la radio, que sintoniza el programa, también lo puede hacer con vos, porque nada es imposible para todo aquel que cree en el Padre, para todo aquel que cree en Dios, para todo aquel que cree en Jesucristo, no es imposible, para Dios no es imposible, las cosas que para nosotros los seres humanos son imposibles, déjame decirte, esas cosas no tienen la capacidad de limitar a Dios, no hay absolutamente nada creado que pueda limitar a Dios, porque todo ha sido creado por Dios y para Dios, aún las cosas que usted no entiende y las cosas que yo no entiendo, cómo pueden existir o cómo pueden suceder, todo ha sido creado por Él y para Él, y nada sucede sin su consentimiento, sin su permiso, y yo sé que hay muchas cosas que usted no entiende al igual que yo, pero quiero decirte, hay cosas que solamente el Espíritu Santo puede discernirlas y puede revelarlas, porque usted se pregunta, ¿cómo es que sucede tanta maldad en el mundo? Bueno, hemos dejado de lado a Dios, lo hemos sacado de nuestras vidas, de nuestras casas, de nuestras familias, y luego nos preguntamos, ¿por qué hay ausencia de Dios en nuestra vida cuando nosotros mismos le hemos sacado? ¿Por qué suceden tantas cosas horribles alrededor del mundo? Y es que hay familias, hay padres que le han abierto la puerta a Satanás, que le han entregado las llaves de su familia, y eso es muy triste, es muy tremendo, porque usted claramente puede abrirle la puerta a Dios, o puede abrirle la puerta a Satanás, mire, son temas que hay gente que prefiere no escucharlos, hay gente que empieza a escuchar esto y comienza a bajar la radio, o cambiar la sintonía, pero quiero ser fiel al Espíritu Santo, y decirte que aunque en otro tiempo quizás alguien, inocentemente o ignorantemente le abrió la puerta a Satanás, para que entrara y gobernara en tu casa, en tu familia, y le quiero decirte vos, hoy tenés la autoridad como hijo de Dios, para abrirle la puerta a Dios, para que él entre a reinar en tu casa y en tu familia, pues dice la palabra, dice que la maldición se traspasa de generación en generación, quizás hoy está viviendo usted, producto de cosas y decisiones de sus antepasados, y quizás le pregunto por sus abuelos, tatarabuelos y no sé cuántas descendencias para atrás, y decisiones que puedan haber tomado, repito, muchas veces inocentemente, sin saber lo que uno hacía, pero se le abrió una puerta a Satanás, y tomó autoridad sobre la casa, tomó autoridad sobre las generaciones, y esa maldición se va pasando generación tras generación, porque dice la palabra, repito, no son palabras mías, la palabra de Dios, usted siempre que tenga una duda de lo que yo digo, usted busque en la palabra, hoy tenemos un amigo llamado Google, que si usted googlea, usted encuentra, y si usted no tiene una Biblia, o no es ducho en encontrar una palabra que usted busca, usted póngalo allí en el buscador de este amigo Google, dice, usted ponga ahí, busque, dice, la maldición se traspasa, se traslada generación a generación, por la decisión de uno, una mala decisión de alguien, vuelvo a repetir, quizás producto de una ignorancia, o no, pero alguien quizás en tu casa, en tu familia, le abrió una puerta a Satanás, y claro, nadie se lo presentó como Satanás, porque si alguien te dice, che, le abrí la puerta a Satanás, usted va a decir, no, tampoco soy tan sonso, pero hay cosas que llegan de manera sutil, como la adivinación, como la brujería, y tantas cosas, tantos trabajos, tantas cosas que, que le han dado lugar a Satanás, para que tome autoridad, sobre las familias, sobre las generaciones, pero quiero decirte, hoy vos, podés invitar a Jesucristo, a ser el Señor de tu vida, y de tu casa, y de tu familia, hoy podés invitar a Jesús, para que le quite las llaves, de tu casa, y de tu familia a Satanás, para que, hoy, toda tu familia, y no solo tu familia, la que hoy ves, y palpas, y abrazás, sino las generaciones que vienen, puedan caminar en la luz de Cristo, porque así como la maldición, se pasa generación, tras generación, quiero decirte, la bendición de Dios, se traspasa, bendición, 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 no solo para usted, para su casa, para quienes le rodean, sino para las generaciones venideras, para aquellos que vienen, para aquellos que vienen, oiga, son temas que a mucha gente, no le gusta hablar, pero, usted no se guíe, simplemente por los temas, que a la gente le gusta hablar, y hay temas que suenan más bonitos, suenan más lindos, hay temas que a veces, incomodan, pero son aquellos, que nos traen libertad, son aquellos, que nos traen luz, son aquellos, que traen limpieza, a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestro hogar, son aquellos, que nos acercan, al Dios de la gloria, son aquellos, que hace que nuestra vida, se vea iluminada, que nuestro camino, ya no sea un caminar, de tropezar, tras tropezar, sino que podamos caminar, en la luz, en la luz, de la palabra de Dios, que podamos caminar, en la luz de Cristo, que podamos seguir, sus pasos, que podamos ser libres, de toda opresión, de toda maldición, que podamos haber recibido, que pueda haber caído, a nuestras vidas, producto de nuestros antepasados, de las malas decisiones, y que hoy podamos caminar, a la luz de Dios, y en su bendición, mire yo no sé, si usted ha enfrentado, situaciones de mucha oscuridad, pero el Espíritu, me repite esto, en la mente, y en el corazón, es como que me retumba, para que podamos caminar, en la luz de Cristo, oiga porque, Cristo es luz, y en él no hay tinieblas, Jesús es luz, y en él no hay tinieblas, no hay oscuridad en él, oiga, él desea que usted, pueda caminar en la luz, quizás caminaste, toda tu vida, sintiendo que caminabas, en tinieblas, que tus ojos, estaban oscurecidos, estaban apagados, pero quiero decirte, él desea que puedas, caminar en la luz, él desea que puedas, caminar en la luz, él desea que puedas, caminar en la luz, mire, yo esta tarde, mientras orábamos, un ratito con él, yo buscaba un mensaje, una palabra, para compartir esta tarde, y ahí va a quedar cerradita, porque entiendo, que este es el mensaje, que Dios quería traer, en esta noche, y decirte, vos podés revertir, no sólo tu historia, sino la de tu familia, no sólo la de tu familia, sino de las generaciones, que vienen, vos podés hacer, que esa maldición, se corte, que todo aquello, que toda la cosecha, de aquello que sembraron, y sembraron mal, se acabe, se acabe, porque déjame decirte, usted habrá escuchado, muchas veces, de la ley, de la siembra, y la cosecha, claro, usted no espere cosechar, si no ha sembrado, usted prepara un terreno, prepara ahí un lugarcito, acomoda un poquito la tierra, pone una semillita, la riega, de vez en cuando, y con los días, con los meses, podrá obtener algún fruto, podrá cosechar quizás, una linda verdura, unos lindos pimientos, unos lindos tomates, un lindo paquetito, de acelga, para hacerse una, una tartita rica, esa es el, esa es la ley, de la siembra, y la cosecha, y espiritualmente, sucede lo mismo, todo lo que, el hombre siembra, dice la palabra, eso mismo segará, estás diciendo, todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosecha, y quizás, esto entristece, tu corazón esta noche, escuchar que todo lo que vos sembras, lo vas a cosechar, pero hay algo tremendo también, mire, yo el año pasado, con mi querida compañera, emis, sembramos, y cosechamos, 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 mucho, cosechamos mucho, inclusive más, de lo que sembramos, cosechamos mucho, pero sabes que, hubo un tiempo, en que la cosecha, se terminó, y ahora, este año, si queremos volver a cosechar, debemos volver a preparar la tierra, y volver a sembrar, porque, llega un momento que, toda siembra, en su vida, haya sido buena o mala, esa cosecha, se termina, así que usted, no se sienta mal, en esta noche, si usted siente que, su siembra, en lo espiritual, en lo que usted ha vivido, ha sido mala, si usted ha sembrado mal, con su familia, con sus hijos, con la gente que lo rodea, o en el trabajo, déjame decirte, todo lo que el hombre siembre, eso cosecha, pero hay un momento, donde, si usted no sigue sembrando, igual esa cosecha, se acaba, y yo declaro, en esta noche, que toda cosecha, de lo malo, se acaba, se corta, esta noche, por la misericordia, de Dios, porque su misericordia, no ha menguado, no ha reducido, esta noche, toda cosecha mala, se corta, y Dios te da la posibilidad, esta noche, para que puedas, volver a sembrar, para que puedas, volver a sembrar, en Dios, y con Dios, para que puedas, cambiar la siembra, y hay un momento, que esa mala, cosecha, de la mala siembra, que, llevaste a cabo, en tu vida, se corta, se corta, se corta, y ahora, comenzás a sembrar, nuevamente, y pero decir, no, pero esto es diferente, porque esto es en Dios, y con Dios, y esa nueva siembra, que es con Dios, en Dios, y con Dios, comienza a dar frutos, que vienen, de parte del Padre, de parte de Dios, oiga, y todo lo que viene, de parte de Dios, es bueno, es agradable, es perfecto, llena de gozo, llena de alegría, el corazón, así que te invito, en esta noche, así tomando la decisión, de cerrar todas las puertas, que los antepasados, puedan haber abierto, al enemigo, entregarle las llaves, de tu casa, de tu familia, de tus finanzas, de tu economía, entregárselas a Jesús, yo esta noche, decido entregarle las llaves, de mi casa, de mi familia, decido entregárselas a Jesús, oiga, como sacerdote del hogar, yo declaro, confieso en esta noche, y hágalo usted también, Jesús, yo te entrego, las llaves de mi casa, de mi familia, como sacerdote, esta noche, te las entrego, y cuando digo, de mi familia, digo de todo, Señor, de mi esposa, de mis hijos, de mi economía, de la salud, de todo, de todo, te lo entregamos a vos, de todo, cerrá toda puerta, te pedimos Jesús, que el enemigo haya abierto, producto del permiso, que nosotros mismos, un día le dimos, cerralas esta noche, Jesús, cubríla con tu preciosa sangre, sellala, amado Jesús, sellala, 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 porque cuando el enemigo viene y ve, ve la marca, y ve, ve la señal de sangre del cordero, no puede pasar, no tiene autoridad para pasar, pinta nuestros linteles, con tu preciosa sangre, esta noche, Jesús, pinta nuestros linteles, los linteles de nuestras puertas, de nuestras casas, de nuestras familias, píntalo con tu sangre, Jesús, en esta noche, en esta noche, declaramos que creemos, que el enemigo, pierde toda autoridad, sobre la familia, sobre los hogares, en el nombre poderoso de Jesús, todo espíritu de división, que venía queriendo gobernar, que venía perturbando, que venía molestando, esta misma noche, se corta, por el poder de la palabra, por el poder de la palabra, en el nombre de Jesucristo, se corta, echamos fuera todo espíritu de división, lo echamos fuera de esta nación, en el nombre poderoso de Jesús, todo espíritu que nada tiene que ver, con el Espíritu Santo de Dios, lo atamos, lo echamos fuera de nuestras vidas, de nuestras familias, en el nombre poderoso de Jesús, declaramos que hecho está, que hecho está, que hecho está, declaramos que hecho está, por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús, en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre delante del cual, toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará, que Jesucristo es el Señor, para la gloria de nuestro Padre, para gloria de nuestro Padre, para gloria de nuestro Padre, oiga, hecho está, si usted ha creído en esta noche, si usted ha declarado, si usted ha confesado, si usted le ha invitado a Jesús, a que tome las llaves de su familia, déjame decirte, que creo profundamente, que no sólo tu casa, será gobernada por Jesucristo, no sólo tu casa, será bendita, bendecida, bendecida, sino que las generaciones, bendigeras, recibirán bendición, conforme la decisión, que vos has tomado esta noche, recibirán bendición, oiga, le caerán de arriba, esas bendiciones, producto de la decisión, que usted ha tomado esta noche, esa valentía, que has tenido, por invitarle a Jesús, que reine, que reine, que reine sobre su casa, sobre su vida, sobre su familia, ven Señor y reina, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestros hogares, sobre nuestros hijos, quita toda autoridad al enemigo Señor, en el nombre poderoso de Jesús Señor, en el nombre poderoso de Jesús Señor, en el nombre poderoso, de Jesucristo Señor, amén, amén, y amén Señor, amén, 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 ¿cómo estás mi querida de mí? La saludo públicamente, compartimos todo el día, pero, la saludo el aire, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien, buenas noches, buenas noches, gracias a toda la audiencia, la verdad que, realmente cielos abiertos, cielos abiertos en esta noche, y el cielo está de fiesta, está gozoso, gracias, porque la victoria está dada, a través de la sangre del Cordero, gracias, gracias, gracias Señor, gracias, te reconocemos como el único, el único, el único rey y salvador de nuestras vidas, el único que gobierna y reina nuestras vidas, esta ciudad, esta nación, y el mundo entero, que gobierna los cielos, la tierra, y lo que hay debajo de la tierra, toda la soberanía, le pertenece a nuestro Dios, en el nombre de Jesús, gracias, gracias Señor, gracias Señor, gracias, gracias, gracias Amado Padre, disfrutamos de música de adoración, en esta hermosa noche, seguimos disfrutando, de este tiempo en la presencia, de nuestro amado Espíritu Santo, la noche nos invita a reflexionar, nos recuerda que no estamos solos en este mundo, hay un Dios, que nos ama, y tiene planes de bien para nuestras vidas, el minuto que cambió mi vida, cuando el arpa está ungida, fluye la unción del cielo, por la cadena del Espíritu, poneremos el arpa, a la cadena del Espíritu, Se escucha el sonido de avivamiento Es tan evidente el mover de Dios Se escucha el sonido de avivamiento Es tan evidente el mover de Dios El mover de Dios Se escucha un estruendo Se respira tu presencia Es tan evidente tu fuego aquí Se escucha un estruendo Y se respira tu presencia Es tan evidente tu fuego aquí Eres el Dios de presencia Eres el Dios del mover Eres el Dios del fuego Que del alma su poder Eres el Dios de presencia Eres el Dios del mover Eres el Dios que se manifiesta Manifiestate 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 Y manifiestate 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 Caio sobre los hijos de Dios Caio sobre los hijos de Dios Nuevas lenguas Nuevo aceite Nueva unción Avivamiento Caio sobre los hijos de Dios 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 Nuevas lenguas Nuevo aceite Nueva unción Avivamiento Caio sobre los hijos de Dios 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 Llegó el que estaba esperando Cacho en este lugar Tu fuego descendió Aquí se derramó Tu poder en mi generación Cacho en este lugar Tu fuego descendió Aquí se derramó Tu poder en mi generación Eres el Dios de presencia Eres el Dios del mover Eres el Dios del fuego Que derrama su poder Eres el Dios de presencia Eres el Dios del mover Eres el Dios que se manifiesta Y después de esto Derramaré mi espíritu Sobre toda carne Vuestros hijos y vuestras hijas Profetizarán Vuestros ancianos soñarán sueños Y vuestros jóvenes Verán visiones Estás escuchando El minuto que cambió mi vida Por la cadena del espíritu Necesito aprender un poco aquí Necesito aprender un poco aquí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Si una puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no hablo sol No estoy solo porque Dios cuida de mí Si en mi vida no hay dirección Yo tomaré una decisión Yo sé que existe Alguien que me haga Mi mano Él sostendrá Si una puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no hablo sol No estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no hablo sol Y no hablo sol No estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí 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 Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí Yo amo su casa, y no ando solo No estoy solo porque Dios cuida de mí Diecinueve minutos pasan del hora veintidós en todo el territorio nacional disfrutando en el minuto que cambió mi vida La música junto a Dani Barrios, Dios cuida de mí Cada mañana al despertar cae sobre nosotros una avalancha de malas noticias Los periódicos, las redes, noticieros, llenando nuestro corazón de incertidumbre que muchas veces paralizan nuestras vidas ¿Acaso no suceden buenas noticias todos los días? En el minuto que cambió mi vida te presentamos La buena noticia por la cadena del espíritu La buena noticia por la cadena del espíritu La buena noticia por la cadena del espíritu Estás escuchando El minuto que cambió mi vida Por la cadena del espíritu Me han dicho Joel, sé que un día seré feliz Y un día disfrutaré de mi vida al máximo Aprecio eso Pero Dios Quiere que disfrutemos de la vida ahora mismo En este momento tan desagradable Quiere que tengamos un poco del cielo en la tierra Allí donde estamos Una de las razones por la que vino Cristo Fue para que tengamos vida en abundancia Puedes ser feliz Y libre en esta vida Y no simplemente cuando llegues al cielo Puedes cumplir tus sueños Antes de ir al cielo ¿Cómo hacerlo? Gracias al poder de Dios Que hay dentro de ti La Biblia dice Dios nos ha redimido de la maldición de la ley Gálatas 3.13 La maldición es lo que hay tras toda derrota Pecado Pecado Error Mala decisión Miedo Preocupación Constante enfermedad Malas relaciones o actitudes Entiende por favor Que son cosas que no pueden atarte Ni esclavizarte Te doy la razón Si no aprecias Ni aprovechas tu libertad Y no diriges tus pensamientos Palabras y actitudes En dirección correcta Entonces De nada servirán Podrás esperar de brazos cruzados A que Dios Haga lo sobrenatural en tu vida Pero la verdad Es que Él Está esperándote Tienes que levantarte en autoridad Con un poco de coraje Determinación Y decir No voy a vivir una vida mediocre Atado a adicciones Cosas negativas Y derrotas No Voy a ser como el apóstol Pablo Y seguiré avanzando Voy a tomar todo lo que Dios tiene reservado para mí Muchas veces somos como perritos Que ataron durante tanto tiempo Que tienen sus límites incorporados Nos condicionamos al fracaso Y aunque somos libres No actuamos Ni vivimos con libertad Dios Nos quitó las cadenas de las adicciones Las derrotas personales Y las malas actitudes El problema Es que pensamos que seguimos atados Siempre fui así Siempre tuve problemas con mi mal carácter Siempre tuve esa adicción Se lamentan algunos No Debes darte cuenta De que eres libre ahora Hace dos mil años Dios cortó aquel collar Que te mantenía dentro de los límites Y ahora Y ahora de ti depende Que salgas Y camines más lejos ¿Cómo ir más allá de los limitaciones? Cambiando tu actitud Deja de decir no puedo Nunca estaré bien Siempre tendré de deudas Tengo tantas cosas por cambiar y vencer Todo enemigo en tu vida Todo enemigo en tu vida fue derrotado La preocupación La depresión La adicción La pobreza Y tienes poder Por sobre todo eso El mismo poder Que resucitó a Cristo De entre los muertos Está en ti No hay nada en tu vida Que no puedas vencer No hay dolor tan grande Que no puedas perdonar Tienes el poder De dejar atrás Todo lo negativo Es posible que te tumben Cientos de veces Pero tienes poder Para volver a levantarte Es posible que el diagnóstico Del médico no sea bueno Pero tienes poder Para mantener firme Y de pie Négate a quedarte De brazos cruzados Aceptando cosas Que no son lo mejor Que Dios tiene para ti Que tu actitud sea Sé que no hay cadenas Que me aten Sé que el precio Por mí es alto Que aunque deba creer Durante toda mi vida Y tenga que mantenerme Firme en la fe Hasta que muera No voy a sentarme A aceptar la mediocridad En mi vida Voy a seguir adelante Filipenses 3.14 Dice Sigo avanzando Hacia la meta Para ganar el premio Que Dios ofrece Mediante su llamamiento celestial En Cristo Jesús Fragmento titulado El poder de Dios A tu favor Estás escuchando El minuto Que cambió mi vida Por la cadena Del espíritu Música 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 Bueno, 31 minutos pasan ya de la hora 22 en todo el territorio nacional. Cariño muy especial a todos los amigos conectados, quienes dejaban su mensajito también. Mariman Silla, buenas noches, bendiciones, la dice a través de Facebook Live. Nuestra querida amiga y hermana Tamara Mena Amén, buscar a Dios, su bendición y tu familia será salva Nos dice también por acá Nuestra querida hermanita Griselda también que nos envió una palabra por acá Hebreos 11, versos del 1 al 3 La vamos a compartir también con nuestra querida audiencia Dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera Es estar convencidos de que algo existe aun cuando no se pueda ver Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en él Y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya Lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse Que tremenda palabra querida hermanita Griselda Muchas gracias por compartirla con nosotros y con nuestra querida audiencia Bueno querida Emi, tenés algún saludito que no nos quede nada pendiente así ya vamos cerrando el programa Sí, teníamos un pedido de saludo de Juan Ignacio Amos Juan Ignacio Con su abuela Olga, holguita querida Y bueno y también su mamá Romy le mandamos saludos para los tres Bueno yo quiero saludar a mi mamá y también a su mamá A las Marías A las Marías, saludamos, un cariño grande para ellos también Bueno ahí estamos, muy bien Creo que no, bueno a nuestra hermana Gris Y bueno y a Dioni también, a Dioni si le mandamos un fuerte abrazo también que siempre nos está acompañando A Paola también Paola Paola le mandamos saludos Y a cada uno de los queridos oyentes que siempre está ahí del otro lado acompañándonos Martín Querido también que estaba ahí conectado a través del Facebook Live Y a todos aquellos que como siempre decimos que no dicen el presente a través del saludo Pero sabemos que están ahí, que están acompañándonos, apoyando el programa Compartiendo con nosotros lo que el Señor trae en cada programa Así que bueno ha sido un gusto querida Emi poder compartir un nuevo programa al aire Lo mismo digo Así que bueno será hasta el próximo miércoles si Dios así lo permite Y toda la gloria y toda la honra Amén Sea a nuestro amado Padre Celestial Sí Señor, el único, el único, el único digno de recibir toda gloria y toda honra A Él sea por los siglos de los siglos Amén Nunca olvides Quien permanece de rodillas delante de la presencia del Señor Podrá permanecer de pie delante de las circunstancias de la vida Porque de rodillas somos más altos y más fuertes Que Dios los bendiga Chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!